Bueno, ¿tienes cefaleas, tienes migrañas, dolores de cabeza, tensionales, de eso que se te viene de todo el dolor a los ojos? Bueno, pues mira, sencillo, aquí te voy a dejar un par de cositas, ¿ok? Con una toalla, un aparatito de esto, un cacahuate, que te van a ayudar a liberar o a aliviar esos síntomas, esos dolores, que te vaya muy bien con esas crisis de dolor. ¿Qué tal Luis? Pues tengo unos dolores, muchos dolores de cabeza, macho, dolores de cabeza, migraña, a veces me tengo que encerrar en casa con la persiana, y es que estoy fatal, además se me viene aquí a los ojos, o sea, toda esta zona, que tienes por ahí, dame una solución, por fin. Cuando tengas esa sintomatología de mucho dolor de cabeza, que se te viene a los ojos, que es insoportable la luz, los sonidos se hacen como más agudos, más perturbadores, tal, te voy a dar un pequeño tip, ¿ok? Que te va a ayudar muchísimo a aliviarte en ese momento, ¿ok? Te vas a agarrar una toallita de manos, ¿ok? La vas a enrollar, ¿ok? Y te la vas a, te vas a tumbar en, preferiblemente en algo que sea un poco firme, ¿vale? O sea, el suelo. Puede ser incluso el suelo. Vale. Vas a levantar tu cabeza y te vas a poner esa toallita justo en la zona que engancha, o que es de transición, entre la zona cervical y el cráneo, ¿vale? Y lo que es el occipital. Y simplemente te vas a quedar en esa postura un par de minutitos. Nunca, nunca debes sentir más dolor, ¿ok? Vale. Eso siempre tiene que ser un punto de alivio. Sí, todo como que descarga, ¿no? Descarga muchísimo, ¿vale? Y eso te va a ayudar, te vas a ir dando cuenta que esa sensación de opresión en el cráneo o esa sensación de dolor en los ojos va a ir disminuyendo. Vale. Si no tienes una toallita, que bueno, que es lo más fácil de tener en casa, pero tienes un cacahuete de estos en casa, que si no lo tienen, chicos, pues aquí les vamos a dejar un enlace para que lo puedas comprar y tenerlo en casa, que te digo que es una maravilla. Y lo vas a poner en la misma zona, ¿vale? Que tu cabeza caiga sobre él, ¿vale? Y va a ser el mismo efecto, incluso hasta mejor, ¿ok? Porque el cacahuete tiene como una pequeña U donde va a caer lo que serían las vértebras y en donde se apoya realmente la cabeza son los puntos de tensión de la musculatura suboccipital y cervical. ¿Bien? Sí, me quiero quedar aquí. Vale, fenomenal. ¿Y esto cuánto tiempo más o menos? Igual, ¿tres minutos o por ahí? Sí. Con que lo hagas un par de minutos, dos, tres minutos, tienes suficiente, ¿ok? Porque probablemente si te quedas más tiempo, a lo mejor lo que haces es exacerbar más el dolor. Vale. Entonces, con que hagas eso, vas a ir notando que esa sintomatología va reduciendo, va disminuyendo, pues ya una vez que eso ocurre, pues ya te lo quitas, ya tranquilito, te sigues un ratito más en tu cuarto, en tu habitación ahí oscuras y tal, y ya está. ¿Y algún masaje, automasaje que me pueda hacer o algo así? Sí, puedes hacerte masajes, son muy sencillos también. Igual, incluso teniendo el cacahuete o la toalla de abajo, puedes hacerte con tu misma mano, buscar, relajar lo que es la musculatura temporal, ¿ok? Sin meter demasiada presión, porque si aprietas demasiado, pues puedes disparar más el dolor, ¿ok? Pues, si encuentras algún puntito de dolor en el temporal, lo que haces es apretar un poquito y mantener esa presión, ¿vale? Que sea una presión constante, ¿bien? Vale. Pues incluso, algo tan sencillo como tirar del pelo, ¿vale? Buscar, tirar un poquito del pelo, eso alivia mucho todo lo que es el cuero cabelludo y eso, a su vez, a la musculatura que va junto al cráneo. Vale. ¿Bien? Tan sencillo como cogerte del pelo y tirar muy suave, ¿vale? Eso alivia un montón. Vale. ¿Bien? Ok. Y ya está, ¿ok? No te pongas... Pasarlo y... Y ya está, y ya está. Ya te digo, porque a lo mejor te dan ganas de meterte un poquito más de caña, estás muy desesperado, ya está, con hacer esas cositas, lo tienes. Bueno, además del cacahuete, también te recomiendo tener en casa, si eres una persona muy ácida a este tipo de problemas, de cefaleas, de migrañas y tal, pues que tengas este producto, ¿vale? Que es buenísimo. Además es un producto que simplemente un rolón de óleo de lavanda con flores de vaca, ¿bien? Que lo que hace es inhibir un poquito lo que es el sistema nervioso. Cuando está muy, muy, muy elevado, muy alterado, ¿vale? Es simplemente darte con el rolón, tan sencillo como ponerte un poquito en la sien, ¿ok? Te pones ahí un pelín, ¿vale? En ambas sienes. Puedes poner incluso un poquito ahí en la frente. Incluso teniendo ahí el cacahuete o la cabeza sobre el cacahuete, te va a calmar muchísimo, ¿vale? Te va a aliviar un montón. Esto te lo vamos a dejar también en un enlace, ¿vale? ¿Es muy caro? No, es un producto bastante barato, ¿eh? Bastante accesible de la marca olfativa, que es una marca italiana buenísima, ¿eh? Así que ya sabes, Miguel. Ok, pues muchas gracias Luis, como siempre. Vamos a ver si conseguimos aliviar un poco los síntomas. Así es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.